Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial con Idecita Yala. Para el proyecto de hoy vamos a emplear cartón y foamy. Cortamos un cartón de 48 centímetros por 10 centímetros. Quebramos el cartón para que nos quede con forma circular. En cartón también vamos a cortar un círculo que tenga un diámetro de 14 centímetros. Vamos a aplicar silicona en el círculo y vamos a iniciar el pegado del cartón a la base. Vamos a reforzar el pegado pegando cinta de enmascarar. De esta manera podemos formar nuestras bases. Ahora con el metro de modistería vamos a tomar la medida de la parte interna, alto y contorno. En la parte superior vamos a dejar centímetro y medio. Esta medida la vamos a marcar en foamy color fucsia y cortamos. Colocamos el foamy dentro de la caja, acomodamos muy bien y pegamos. ¡Gracias! Doblamos el foamy de la parte superior hacia afuera y pegamos. Marcamos la base en foamy y con esta base vamos a forrar la base de la parte interna de la caja. Tomamos la medida de la parte externa, el alto y el contorno. Esta medida la vamos a marcar en foamy color lila. Le realizamos decoración de bordes en forma de ondas y difuminamos con pintura morada o violeta. ¡Gracias! Pegamos el foamy a la caja. Y cortamos el exceso. dejamos un ancho de contorno aproximado de medio centímetro y decoramos los bordes en Foamy Fudzi vamos a cortar una tira que tenga la medida del contorno y le vamos a dar un ancho de centímetro y medio decoramos un borde en forma de ondas y difuminamos con pintura roja pegamos la tira a la parte inferior de la caja cortamos un círculo que tenga un diámetro de 20 centímetros este que tengo yo ahí es reciclado de una lámpara y lo forramos con Foamy cortamos el exceso y decoramos los bordes difuminamos con pintura roja pegamos Foamy Lila a la otra cara y cortamos el exceso realizamos decoración de bordes difuminamos con pintura morada o violeta vamos a cortar 4 flores amarillas y 4 flores blancas difuminamos las flores amarillas con pintura café en Foamy dorado escarchado vamos a cortar 4 cm de bordes círculos y los termoformamos al igual que las flores, a las flores amarillas las vamos a moldear con la mano y a las flores blancas las vamos a moldear con una esponja y un pintapuntos de bolita grande, tal como lo vemos en el vídeo. pegamos los círculos a las flores blancas y las flores blancas a las amarillas pegamos las flores a la base que tenemos forrada que va a ser el espaldar de nuestra caja, una de las flores la vamos a pegar en la parte del frente de la caja donde está la unión del foamy, forramos con foamy un palito de pincho o de brocheta con el pincel liner y la pintura blanca vamos a escribir feliz día pegamos el palito que tenemos forrado a la base pegamos la base o el espaldar a un foamy color blanco y cortamos el exceso pegamos el espaldar a la caja terminamos la decoración colocando pequeños puntos blancos de esta manera nos queda listo y terminado un bonito porta detalles desde cero nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones picos y abrazos y una cosita más por favor comparte esta enseñanza chao chao